La persona se está dedicando a hacer lo que es el desmalezado, la limpieza de las necrópolis municipales y bueno, el horario de apertura de las necrópolis es de 8 a 18 horas, de lunes a lunes diríamos. La administración funciona en el cementerio de El Salvador, la caja está abierta a partir de las 7 de la mañana hasta las 18 horas y lo que sí le pedimos a los vecinos es que se aproximen a regularizar su situación para evitar las exhumaciones. Tienen un 25-30% de morosidad en las necrópolis municipales, pero se está aproximando la gente a regularizar su situación. ¿En este año vienen a pagar la deuda que tienen o pagan ya el anticipado del año? La gente se aproxima y bueno, algunos vienen y cancelan lo que es el año 2023 y otros vienen a regularizar lo que están debiendo de años anteriores para evitar las exhumaciones. ¿Se hace pago anual o puedes pagar por mes también? El pago es anual. ¿De cuánto aproximadamente depende? Se está pagando por una sepultura alrededor de 1.800 pesos anuales.